Vamos a dar paso ahora al conocer una de las últimas medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Colmenarvijo en relación a facilitar que cuando salgamos a la calle, ahora que nos lo permiten, pues para dar algún paseo en algún momento del día, eso sí, bajo diferentes horarios por grupos de edad y por otro lado, pues hacer algo de ejercicio físico individual, lo hagamos sin aglomeraciones. Vamos a hablar con el alcalde de Colmenarvijo, Jorge García Díaz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Así es importante remarcar de manera individual la práctica deportiva y siempre manteniendo la distancia social, que son las dos consignas principales que hemos de movilizar todos. Desde luego siempre lo hacemos. Bueno, ustedes han tomado la decisión después de varios días en los que han visto que hay mucha gente que quiere estirar las piernas, por así decirlo, hacer ejercicio, bueno, pues para facilitar que no haya aglomeraciones. Así es, una de las principales medidas. Además, yo creo que la principal recomendación que yo creo que todos también deberíamos de seguir es ese consejo que hemos puesto de que todos los peatones circulemos por nuestra acera de la derecha para evitar cruzarnos con otras personas y por lo tanto poder facilitar así el mantener esa distancia social. Seguir en el sentido de la circulación, principalmente esto por la acera de la derecha y así pues evitamos ese contacto con otros vecinos. También hemos reducido la velocidad máxima en todas las calles de un único sentido a 30 kilómetros de hora, precisamente también para facilitar la circulación de los peatones y la convivencia y ahí recomiendo a todos los conductores de vehículos pues que den preferencia al peatón siempre que se crucen con algún peatón en este tipo de calles que suelen ser mucho más pequeñas o mucho más estrechas. Y luego pues se han peatronizado diversas calles en el municipio donde se ha buscado pues aquellas calles que no tienen pues accesos de garaje, no tienen ninguna, son una vía principal que den acceso a alguna zona del municipio. Es la avenida de los Remedios y la avenida de los Toros, la calle Transiberiano y el Dien Express y la calle Alonso de Ojeda. Son calles que, bueno, que tienen vías alternativas para poder circular y que no tienen acceso a ningún garaje y que por lo tanto pueden ser 100% peatonales constantemente. Bueno, estos sitios, digamos, para descongestionar esas calles donde se han encontrado en las últimas dos semanas prácticamente con ese gran número de personas intentando pasear y que se encontraban con, pues eso, alguna dificultad para mantener ese distanciamiento social. Acabamos de decir hace unos minutos, alcalde, que en Colmenar Viejos han dado dos nuevos casos que elevan la cifra total de contagiados desde el inicio de la pandemia 419. Bueno, siempre recordamos esa recomendación, ¿no?, de evitar las salidas a la calle y sobre todo también hacerlo cumpliendo con las normas que nos recomiendan desde autoridades sanitarias y políticas. Así es, y lamentablemente pues podemos tener datos positivos. Ya vamos a una semana seguida teniendo datos positivos todos los días. Hoy, lamentablemente, han fallecido también más personas que en el día de ayer, desgraciadamente, y de verdad esto nos tiene que servir para aprender. Nos queda todavía mucho por delante. Hay que ir dando pasos, pero muy poco a poco y manteniendo siempre esa distancia social. Es fundamental. La distancia social es la mejor prevención que podemos tener, distancia social e higiene constante de las manos para evitar ser contagiados por este maldito virus que nos tiene a todos, la verdad es que acorralados, ¿no? Yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, porque esto al final es lo más fundamental, es que todos pongamos de nuestra parte con esas dos premisas, la distancia personal y la higiene constante de las manos, esas son las mejores armas que tenemos para acabar con el virus y yo creo que es lo que tenemos que memorizar y que poner en práctica todos constantemente y diariamente, que esas son nuestras armas y son las mejores para ganar el virus. Pues alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. A vosotros igualmente. Hasta la próxima.